Es la dama de Cao. Se le representa en el complejo arqueológico el brujo. En 2005 se excavó el cuerpo de esta mujer de una antigua huaca o cementerio. Este año se terminó de reconstruir su rostro con tecnología 3D láser de alta precisión. Se desveló el rostro a partir de su cráneo y el estudio de la fisonomía de las mujeres originarias de la liberteña provincia de Escope y de documentos históricos. Vivió apenas cinco lustros, según la prueba de carbono 14, y se trata de desentrañar el rol que tuvo durante su corta vivencia, de la cual se sabe fue gobernante y religiosa. La señora de Cao es una estrella en el cielo de ecología porque, bueno, en muchos sentidos es importante porque es una tumba bien preservada y espectacular con los contenidos y además porque es una mujer de gran poder del pasado en que podemos estudiar mucho sobre el papel de mujeres en culturas diferentes. Se vive el fervor en la procesión dedicada a la dama de Cao, representante de la cultura preínca moxica, quien vivió hace 1700 años en la costa noroccidental peruana, en el actual valle de Chicama, región peruana de la Libertad, a unos 550 kilómetros al noroeste de Lima. Las joyas de oro, plata y bronce de la dama de Cao son exhibidas durante el recorrido en la plaza de armas del distrito de Magdalena de Cao. Resaltan por las imágenes de la fauna, como pumas, peces felinos y otras somórficas, así también por la creencia en la dualidad día-noche, cielo-tierra, sol-luna. La recreación procesional en esta oportunidad, además de mostrar el rostro de la dama de Cao y su ajuar, reinicia un ritual milenario para preservarlo y cultivarlo. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Perú, Noticias Xinhua.